... ... ... ... ... ... Si, si, iba a coger la... ...pero es que ya como él me había visto... ...estaba jod... en verdad que estaba pillado ya... Leonida González, dímelo papi, gracias por el like... ...y Oscar Huerta, gracias por el like... ...dímelo Leonida... ...dímelo, viejo, ¿cómo tú estás? No se crean mi gente, esto no está fácil... ...como les digo, es cuestión de práctica... ...y yo... ...no me voy a rendir... ...porque pues requiere práctica, requiere práctica... ...y hay que saber cuándo hacer un push... ...o sea, no es como cuando tú andas con un squad completo... ...pues que... ...mira, pucharle tú por allá y yo por acá... ...porque aquí no puedes dejar, aquí en caramba yo le voy a decir... ...mira, vente, ayúdame, porque... ...obviamente estoy solo... ...al principio puede ser que se desesperen ustedes... ...como que digan, pero coño, ¿cuándo vas a ganar? ...para ir a darle break... ...porque yo de verdad... ...no ejemplos, no es el mismo caso el mío que... ...como el de Gangstar Salud... ...que Gangstar Salud prácticamente desde que... ...actually, desde que comenzó Blackout, literal... ...como al tiempito rápido empecé a jugar solo versus squad... ...hoy ya el desarrollo bastante su estrategia aquí... ...yo pues realmente... ...ahora es que yo vine a sacar un día para... ...solo versus squad, que son los miércoles, pero... ...hoy me levanté con ganas de jugar solo versus con ratito... ...y eso, eso es lo que hago, dándole dos o tres tiritos aquí... ...Alexander Rivera, gracias por leer y compartir... ...ahem, time's over, go to work... ...deployment orders are go, mail, mail, mail... ...ah no, las veces que yo he ganado ya solo versus squad... ...una fue con 18 y la otra con 16... ...y eso que casi no veía a la gente... ...o se mataron bien rápido, ni me acuerdo bien... ...eso es bueno papá, solo versus dúo también eso te ayuda a mejorar... ...o sea, las personas me preguntan... ...como uno puede jugar tan rápido, tan... ...bien, o que se yo... ...yo les digo, mira, es que es cuestión de práctica realmente... ...bueno, también está el que... ...hay que también separarse, ¿sabes? ...está el que tienen talento y está el que pues... ...está tratando de ir tras un sueño... ...el cual pues... ...no fue predestinado para eso... ...o sea, no todo el mundo nació... ...para ser un gamer como tal... ...o sea, hay quienes pues pueden jugar por fondo... ...pero como tal... ...que vayan a hacer algo... ...eso ustedes lo notan... ...todos ven los jugadores pro y es lo mismo... ...en la misma área de los... ...jugadores pro y... ...pros que sobresalen más que otros... ...y pues... ...hay otros que son pro... ...porque pues se han... ...jodido las pestañas... ...jugando los juegos, pero... ...tú se das cuenta cuando... ...está la inestabilidad en los... ...como dice esto... ...en los... ...en los... ...con los durios... ...o en que un juego son más duro que en otro... ...así... ...eso todo depende... ...pero yo sí que he aprendido en este caminar de... ...Call of Duty que llevo... ...que llevo 10 años jugando ya... ...sobre literal... ...juego prácticamente... ...todos los Call of Duty literal... ...y yo pues... ...te puedo decir que... ...no todo el mundo nace para jugar... ...no todo el mundo... ...o sea... ...todo obviamente... ...tú como ser humano... ...puedes jugar porque... ...claro está... ...tú puedes hacer lo que tú quieras... ...pero me refiero en el ámbito de que... ...tú puedas lograr a vivir de esto... ...o lograr mantener una fanaticada... ...con mucho contenido... ...bueno pues... ...eso ya ahí es... ...como el caso... ...mira un ejemplo claro... ...de alguien que ya es famoso... ...les digo ahora... ...quí hay tangentos... ...yo me refiero... ...es² ridículo imprimante... ...lob aarme enrlega... ...es con楽asión... ...yo-lob se consulte el campo... So, no sé si ustedes saben quién es Así que le estaba comentando Ninja Ninja, la gente no busca el trasfondo de ese jugador Ninja no empezó en Fortnite Ninja viene jugando competitivo y desarrollándose como jugador desde Halo Y hay ciertos juegos en específico que te pueden ayudar en otros juegos Halo es un juego, tengo por la experiencia de otros Porque no es que yo lo haiga jugado Porque Halo no es de mis juegos que a mí me guste Que yo te puedo decir, ay sí lo quiero jugar porque es que el juego me llama la atención No Pero la gente que lo ha jugado y ha competido O sea, han sido, estaban entre los mejores de ese juego A nivel de Puerto Rico Pues un amigo me dijo que ese juego específicamente te ayuda a tener un buen gaming en cualquier juego Sí, te estaba buscando, coger alis, te viene el low Y yo dije, bueno yo dije, o me casan a mí porque estoy solo vs. Quazzo Actually me pueden casar, yo lo sé Ustedes saben So, y mi amigo ese que vino de, después yo lo conocí más a fondo y realmente el chamaco no fallaba tiro en Call of Duty Pero es porque viene de un juego que el que ha jugado Halo sabe que Halo es un juego Que para tú tener un gaming ahí duro tú te tienes que comer ese juego O sea, no es como Call of Duty que juegas 3 horitas así Y puedes tener un aiming más o menos decente Duro, duro, duro este Oraline Yo pensé que tú sabías que yo estaba en el Tú te diste cuenta, ¿verdad? Me imagino Porque yo me di cuenta rápido cuando saliste tú y Edu en el Q-Fit Que fueron los más rápidos que me salieron No sé ni con quién andabas porque lo único que yo me acuerdo de visto era tú y Edu Desde alemán papi, dímelo Madre mía que no te hagas a los papás Oh sí, yo también he matado un par de gente, Tryhan Mira, yo he matado Si ahora que tú traes ese tema de los streamers famosos que han matado Yo he matado ya Al que dicen, que también yo lo digo, que para mí está entre los primeros tres mejores de Blackout Porque siempre lo he considerado Primeros tres Yo mato ya tres veces a Gansta Salud Las tres veces han sido de frente Una fue como a distancia, pero de frente, obviamente Eh, ¿quién fue? Eh, tres veces a Gansta Salud En esas tres veces, en la segunda vez que mata a Gansta Salud ¿Fue en la base una? No, 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 en la primera, perdón Ahí mismo había matado a Jonsta frente a frente Y ese clip está en la página Los tres veces que lo he matado, los tres clips están en la página A Jonsta lo he matado una vez Maté a Finensen una vez también Eh, he matado a Stellar Move también una vez A Brave John lo he matado ya dos veces A Warnifins lo he matado dos veces ya también Oye, ahí pal, le gente trae al que yo he matado Un montón ahí pala, ahí pala Aquí no me acuerdo todos los nombrados No, pero ya me ha matado pala Ay, chico, pero que caramba sacan, caramba Caramba este tipo saca con campeón Hay palenta, hay palenta Oh, che, che, che Che Yo hice Un video Ya, che Un video También a Y8 me lo encontré La única vez que me lo encontré Me hizo dos veces Gunfire porque me lo salvaron Y las dos veces lo partí También está en la página Y a A CT Solem También lo maté El que me terminó matando Porque andaban ellos tres juntos Eran él Solem Y el otro era Yo no me acuerdo ahora el nombre El Pand Como que sé yo Como carajo se llamaba el otro loco No me acuerdo Pandey O Prime Ni me acuerdo el nombre Aquí me van a matar Yo estoy en medio de un tiroteo Al menos que yo limpie a esta gente Pero no creo No, cabrón Pero ahora está tirando Ah, no, cabrón Yo tengo que correr de aquí Promise Promise Ve ese muchachito Que andaba con ellos Ese fue el que me terminó matando Para ir para la gente Hay para la gente por ahí A mí yo digo que Decir que hay un jugador Decirte Este jugador es la bestia de blancos De verdad que hay muchos jugadores Demasiados Jugadores solos Demasiados A further collapse expected Travel to indicated Safe zone A veces oyo que tanca En el que no Pero esa gente que les he mencionado También me ha matado Por lo menos Gangsta Creo que Johnsta también Y8 La única vez que me lo encontré Lo maté yo Nunca me ha matado Pero Sabes que Yo no soy invencible tampoco Sabes como es el caso de ellos Y ellos pues Tampoco son invencibles Pasa que ellos tienen que Joder más con la mente Y Y Y Y poder verlo Cabrón Vete pa'l carajo Hacho que esta gente No me ve Ah Hacho no Cabrón Son cuatro tipos Círculo Círculo Collapse imminent Get to safety ¡Vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! Econ Y Ah, papi, esto está bien lejos, oíde Está bien lejos, baby No te canceles, yo sé que se cancela, pero no siempre ahí Gracias Ah, ya llegamos, Thompson Espero que estos cabrones no me vean a mi aquí Llegamos Sitrep, circle collapse imminent, get to safety Supply drop inbound Subtitulado por J.A. Bueno, papi, ¿tú sabes qué? Yo no soy buen sniper en todo momento Pero Lo mejor que pienso que tengo que ser el sniper Porque no sé qué más carajas son No sé qué más carajas son Solo ver 5 a mi gente 15-5 Exactly how we drilled it Hotel Sierra No sé si Shop原ace Gracias No Ichiro No Y mentir шú Ö No